y ya abren las compuertas y están en carrera calle y princes tratando de irse desviada le presenta pelea y junto a la valla interior lo hace a net one que pasa a la delantera en mitad de la primera curva a net one despega dos cuerpos y medio para la segunda posición se coloca afuera mi nieta danira a dos cuerpos en el tercero calle y princes a uno cuarto desviada a uno en el quinto hechicería en el poste de los mil metros a net one cuerpo y cuarto al frente mi nieta danira para el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero luchan hechicería que pasa por cabeza al tercero en el cuarto están parejas desviada y calle y princes a net one sigue en la velantera cuando van a los últimos 600 metros domina por dos cuerpos y medio hechicería para el segundo a cabeza desviada en el tercero de las dos amenaza en estos momentos a net one que se mantiene por un cuerpo en los 400 finales hechicería para el segundo lugar a medio en el tercero desviada y calle y princes que se coló junto a la valla interior aquí en los 200 metros finales desviada cabeza al frente hechicería sigue presionando afuera en los 100 metros finales desviada se despega por un cuerpo y cuarto desviada se sigue despegando y ganando por dos cuerpos hechicería para el segundo muy cerca calle y princes al tercero cuarto pintoniza el resto atrás con mi nieta danira en el último lugar y no 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 Gracias por ver el video.